No se queden calladas, respondan. Parece que lo que tienen que decir es importante. Yo no quiero secretos en mi casa. Vicente, es demasiado temprano. No tengo energía de que... Suena que es ahí, no se mueva, por favor. Hace tiempo que siento una tensión entre ustedes y es momento que lo aclaremos. Lamento mucho la forma que te enteraste. Es que no importa la forma. Lo importante es que hablemos las cosas como son. ¿Qué es lo que le hizo a Pidaca? A mí me tendría que molestar tanto, a ver. Vicente, Gracia está inventándolo todo. Está desquiciada. Mamá, no sea mentirosa. ¿Se lo hizo a usted o lo digo yo? Don Segua, por favor, prométame que si usted la ve, le va a decir que yo la estoy tratando de ubicar porque se ha pasado más de un día y no sé nada de ella. Estoy realmente desesperado, pues, don Segua. Ya, muchas gracias por ayudarme. La señora Peta. Ella debe ser. Ay, carito, carito, aparece, por favor. Señora Peta. Sí, soy yo, la Agustín. Oiga, ¿usted ha visto a la carito? Es que sabe que se me perdió. La estoy tratando de ubicar y... Señora Peta, ya la encontré. La llamo después, muchas gracias. Carito, mi amor, carito, qué bueno... No, mamá, qué bueno que pareciste. ¿Sabes qué? Me tenías re preocupado. Estabas urgido, angustiado. No sabía dónde estás. Yo necesitaba irme. Estar lejos de ti, aunque fuese un día. Sí, pero para mí ese día fue una eternidad. Yo no sabía dónde estás. Pensaba que te haya pasado algo. Me había asustado mucho, carito. Discúlpame que te haya hecho pasar por todo eso, pero... Pero yo aguanté mucho. Creí mucho en ti. Y que en el fondo vos de verdad te la querías jugar por mí. Pero... Pero cuando yo te vi besándote con la Laura... A mí todos me dijeron que vos no me amabas. Ay, que yo a tu lado solo iba a sufrir. Pero yo me negaba a creerlo. No quería, me daba miedo. Me daba tanto miedo... Tanto miedo pasarla mal. Tener mi corazón tan hecho pedazo como ahora. Sentir una pena tan negra. Tan negra. Quédate con tan respirar. Marito. Yo quiero pedirte disculpas. Las disculpas ya no sirven, por Agustín. Ayer no íbamos a ir a Santiago. Y todo iba a ser tan maravilloso desde hoy día. Pero todo era una mentira. Una mentira con la que yo misma me engrupía. Pa' creer, pa' sentir, pa' aguantar. Pa' seguir adelante. Con un pololeo. Con un hombre que no me amaba ni un poquito. No. No, no digáis eso, carito. No llorís, ya. No llorís. Pero por lo menos déjame eso. Si ahora que se fue tú a la espalda, por lo menos que pueda llorar tranquila. No, pues, carito. Yo no quiero que tú sufras. Yo quiero hacerte feliz. Quiero ayudarte a que seas feliz, carito. Ya es demasiado tarde. Perderte un día también me hizo darme cuenta que no te quería perder nunca más. Que no te quiero perder para siempre. Ya me perdiste, ya. No digáis eso. ¿Verdad? Qué bueno que apareciste porque ahora yo lo tengo todo claro. Yo quiero que seamos felices, López. Te querís casar conmigo. Que tú conocieras a Piedra no fue una casualidad. Entiendo. Son ridículeses. No le hagas caso. Antes de que Piedra te conociera ya estaba pololeando. Pero mi mamá la hizo terminar porque le hablaron de un soltero muy codiciado. Y ese soltero eras tú. No puedo creer el nivel de imaginación, Gracia. No te puedo mentir. Piedra no estaba muy enamorada, pero sí le gustaba mucho. Pero como mi mamá la hizo terminar, se acercó a ti. Un momentito. Ahí hay algo que a mí no me cuadra porque yo lo conocí en la calle, Piedra. Fue algo muy casual. No, no fue casual. Mi mamá lo planeó todo. ¿Es verdad lo que está diciendo, Sobera? Es una verdad media. Es verdad. Piedra estaba pololeando, pero a ese hombre no le convenía. Y también es verdad que yo le hablé de ti. Pero me parece increíble. Esto no fue ni un complot, ni una conspiración, ni yo le dije que te conquistara. Todo lo contrario. Mamá, no sea mentirosa, por favor. Usted toda la vida ha querido dominar y someter a la gente a su gusto. Y como conmigo no lo hizo, me echó de la casa y me mandó a viajar. A ver, a ver, a ver, Gracia, yo no te eché de la casa. Tú te fuiste sola. Mentira, mamá. Usted siempre hablando mal de mí y la descargada de la familia. ¿Y por qué? Porque no me casé con un hombre como la Santa Piedad, con un hombre que a mí me conveniera. ¿Puedo creer? Discúlpenme, no... La verdad que uno se preocupa y trabaja por el futuro de los hijos. Y después te... te critican casi como si fueras una criminal. No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Usted no se preocupa por nadie, señora. Solo por usted. Y ten cuidado, Vicente. Que ella es una manipuladora profesional. Es pena que... Ay, discúlpame, Vicente. Supongo que no, no le crees nada. Está completamente loca. Mire, yo no me voy a hacer mucho caldo de cabeza con esto. Lamentablemente Piedad está muerta y hay cosas que ella no puede explicar. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Ella me quería de verdad o lo hizo por interés. Ella, Vicente, te amaba más que a nadie en el mundo. Y no te insegurices porque... las tonteras que te hice, gracias. Ella está... está envidiosa, está loca, está... Se lo voy a volver a preguntar. Ella me quería o era actuación. Ay, te amaba. Te dio dos hijos y estuvo contigo hasta el último segundo de su vida. Bien. ¿Hay algo más que tengan que saber? Sí. Sí. Hay algo más. Vicente, yo soy una mujer absolutamente honesta contigo. y soy fiel. Fiel contigo a toda prueba. Créeme. Créeme, Vicente. Bueno, eso espero. Permiso. Ciereme. Ay. Ya vos, Carito Vaya a responder Pero Agustín Ayer, tú, la Laura No, no, no No hablemos de nadie más No pensemos en el ayer Solo en ti Y en mí En los dos Aquí y ahora No sé qué responderte Bueno, me podés responder que Que sí te querís casar conmigo Yo estaba muy confundido ¿Verdad? Pero ahora Sé lo que quiero Yo sé que te hice mucho daño Pero te juro Te juro con mi mamá Que nunca más te voy a hacer sufrir Por favor, dime ¿Te querís casar conmigo? Ay, Cucho Sí 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 quiero Yo me quiero ocupar contigo Sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero Laura Laura ¿La encontraste? Sí Vamos a casarnos Felicitaciones, entonces Permiso 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 Amor Amor ¿Qué es loapo ¿Qué es lo foro? ¿Qué es lo para que no te consistently perro o no? ¿Qué es lo que yo � diabeticаЯn? no conmigo Esto no era lo que yo quería para ti Yo quería para ti que encontrara un hombre bueno Que te quisiera, que te cuidara, que te diera una linda familia Pero con el carácter que tenía y todo el hombre estaría arrancando Y mi niñita hasta cada día pasó ¡Muchas gracias! Gracias, se me ha tenido que abonar yo, como tú ¡Ay, me lo ha hecho! Antes de que Piedra te conociera ya estaba pololeando Pero mi mamá la hizo terminar Porque le hablaron de un soltero muy codiciado Y ese soltero eras tú Y ten cuidado Vicente Que ella es una manipuladora profesional Vicente, ay Vicente, perdona que te interrumpa Pero por favor no le hagas caso a esta loca con todas esas cosas que dijo en la mesa No, estoy seguro porque había tanta intriga entre ustedes Ay Vicente, por favor Mira, yo pude haberme equivocado al criar a mis hijas Pero después me di cuenta que no, que no fue así Ella te amaba, te conoció y quedó plenamente enamorada de ti Se casó, te vio dos preciosos hijos Y estaba muy contenta, te amaba por sobre todas las cosas Vicente, créeme ¿Sabes lo que he estado pensando todo este tiempo? No Es que cuando yo me casé con ella, en algún minuto ella se me escapó y se puso a llorar Y ella me dijo que era porque estaba emocionada Pero ahora, ¿sabes lo que pienso? Que tiene que ver con esta cuestión Eso es lo que pienso No, Vicente, las mujeres somos así Somos sensibles, lloramos por todo Lloramos cuando estamos contentas, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres Lloramos, lloramos, lloramos Ella era una mujer plenamente feliz Te lo juro, te amaba Vicente, mira Por favor, no dejes que esto te dañe Y menos la memoria de mi hija, te lo suplico No le hagas caso a esta mujer Fuma marihuana Todo este tiempo, los recuerdos de Piaza son lo único que me han tenido en pie Y si me los quitan, yo no sé qué me va a pasar No, Vicente, nadie te los va a quitar Tú eras su amor, tú eras el hombre que ella más amaba Créeme, te amaba, mucho Te amaba, Vicente Créeme ¿Tanto que escribe, señorita Luciana? Estoy trabajando, negro Ya, no me digan anda con la mona, usted también Permiso ¿Sabes qué mona tú, Polola? Me la encontré ayer en el establo y me contó otra versión de la historia ¿Qué Polola? La Roberta ¿Y se puede saber qué le dijo ahora a la señorita Roberta? Sí, me dijo que había mentido para ayudarte a salir de la cárcel a ti Y que sí habían pasado cosas entre ustedes dos Eso me dijo ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Por qué le das la cara de una vez, negro? Con todo respeto, señorita Luciana Yo no le estoy mintiendo a ni usted ni a nadie Esas son cosas que inventa la señorita Roberta Porque una niña chica cree que todo un juego se toma toda la chocota Y me mete en cagüina y hay un problema a mí Una cosa es que yo ya no sé en qué creer Me escapé de mi ex marido El más mentiroso de todo Y resulta que, no sé, no puedo confiar en ti Señorita Luciana, con todo respeto Yo no soy como su ex marido Yo soy un hombre honesto y sincero ¿Me escucha el corazón? Le está diciendo la verdad Si yo no le conté nada de lo que pasaba con la señorita Roberta Porque usted tampoco nunca me preguntó qué estaba pasando entre nosotros dos Omitir es una forma de mentir, negro Y es la peor de todas Porque uno como que se va enterando de a poquito, de las cosas Es la forma más dolorosa Sí Sí, tiene razón Con su permiso No ¡Tan 10 años! ¡Tan 10 años! ¡Tan 10 años! ¡Tan 10 años! Chao. Chao, bonita. Chao, chao, chao. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, venga! ¡Ya! ¡Fin! ¿Qué? ¿Qué mira ahí? ¿Tenís los ojos rojos? ¿Sí? Me fumé uno. Bueno, yo quería felicitarte. Gracias. Por todo esto, ¿no? Y aprovechar de pedirte disculpas también por lo del beso. La verdad es que el Agustín no es el culpable. Fui yo, la callé. Parece que vaya a tener que ubicarte, po. Porque como escuchaste, nosotros con el Agustín nos vamos a casar. Y la verdad es que a mí no me gustaría que fueran ni su amiga, po. Ja. Bueno, ya, po. Bueno, que sean felices comiendo verdices. que tengan hartas guaguas. Chao. ¿Permiso? ¿Qué? ¿Los pesticidas de nuevo? No. No vengo por eso, Juan Cristóbal. Es por algo personal. Así que finalmente decidiste salir conmigo, ¿ah? Te resististe, pero yo sabía que ibas a caer. No. No se trata de eso, de verdad. No lo malinterpretes ya. ¿Entonces? Necesito tu ayuda, como profesional. Uy, ¿qué pasó? ¿En qué lío te metiste, Lucicita? Ningún lío. Lo que pasa es que se va a cumplir un año del cese de convivencia con mi ex, Esteban. Y necesito tu ayuda como abogado. Como tú sabrás, no hay muchos aquí en el campo. Mira, ¿quién le habría dicho que finalmente a mí me ibas a pedir ayuda? Lo hago solamente por un tema de cercanía. Sí, sí, no tienes por qué excusarte. Te puedo ayudar, pero con una condición, ¿eh? ¿Cuál? Que me cuentes todo acerca de tu matrimonio y por qué terminaste tan traumada con él. ¡Te voy a cansar, te voy a cansar, te voy a cansar! ¡Ay, cariño! ¿Por qué no lo puedo creer? Si pasó lo que tenía que pasar nomás, po, ganó la mejor. Sí, la señora Rogelia tenía razón, po. Había que esperar que las cosas pasaran, ¿viste? Que yo pensé que hoy día iba a ser el fin de mi relación con el Agustín y resulta que estamos comprometidos para casarla. ¡Bien! ¿Viste? Si cuando uno pille con fuerza, con fuerza, la vida te da. ¡Estoy tan feliz! ¡Ay, que la mejor noticia que escuchó en no sé cuánto tiempo, bocadito! ¡Ay! ¡Ay, Magda! ¡Ay! ¡Ay! ¡No la apuntás muy fuerte! ¡Ay! ¡Magda, pero qué se... ¡Ay, cariño! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Algo malo le está pasando a mi guaujita, cariño! ¡Ay! ¿Pero para qué quieres que te cuente cómo terminé con mi ex? ¿Pero por qué tanto enmitismo? Necesito conocer el caso. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué si es algo íntimo? Bueno, porque me estás pidiendo que sea tu abogado y necesito conocer el caso en el que voy a trabajar, por eso. Ya, está bien. Está bien. Ya. Tuvimos diferencia. Terminamos. Nos separamos. Sí. Nos dijeron que tenía que pasar un año del cese de convivencia para poder pedir el divorcio de mutuo acuerdo. Se va a cumplir ese año y necesito un abogado que me ayude con los trámites, con los papeles, para que este matrimonio se termine de una vez por todas y para siempre. Eso es. ¿Ya? Mira, yo no te estoy preguntando esto de Cupuchento, pero si tú no me lo cuentas todo, yo no voy a poder ayudarte simplemente. Ok. Sí. Yo... Yo no puedo hacer esto. Perdona. De verdad, haz como que no hubiese venido para acá. ¿Pero por qué te pones así, Luciana? ¿Sabes qué? Parece que prefiero ir a Santiago y buscar otro abogado. Pero es que cualquier abogado te va a decir lo mismo. Todos necesitamos conocer un caso bien antes de aceptarlo. Bueno, pero... Tú no me das la confianza para que yo te cuente algo tan personal y doloroso. Haz como que no hubiese venido, de verdad. Olvídalo. ¿La encontraste? Sí. Y nos vamos a casar. Que tú conocieras a Piedad no fue una casualidad. Piedad no estaba muy enamorada, pero como mi mamá la hizo terminar, se acercó a ti. ¿La hora? Con Vicente. ¿Sí? Ay... Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera